Para empezar, no podemos tener errores dentro de lo posible. La perfección no existe. No podemos, para empezar, hacer lo mismo que hicimos hace un mes, que tuvimos ahí en Monterrey, más o menos, que se nos pusieron de frente a nuestro portero a los 30 segundos y tuvimos un penal en contra. Eso sería prácticamente un suicidio. Sabemos que somos las víctimas propicias, pero lo reitero, este es un partido de fútbol normal, 11 contra 11. Y te digo, nosotros trataremos de hacer las cosas lo mejor posible y traernos un triunfo. Nada más, no tenemos otro secreto más que seguir trabajando en estos días en pro de sacar nuestra mejor versión en esos 90 minutos. Bueno, indudablemente, uno hace una planificación a principios de temporada. La liga nos permitía a los primeros dos equipos clasificados, incluyendo este repechaje, la posibilidad de ser campeones. El primer objetivo fue cumplido. Ya al final, hasta donde nos llegue nuestra participación, haremos un balance de lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, como en cualquier otro torneo. Lógicamente, no es para nadie un secreto que fuimos muy irregulares. Un equipo que pretende tener mejores cosas, no podemos tener una actuación de local como la que tuvimos, fuimos muy malos como locales. Entonces, esto lo tenemos claro. Esperaremos hasta donde llegue nuestra participación. Valoraremos cuáles fueron las cosas buenas y malas y tomaremos decisiones en base a eso. El Puebla, en los últimos años, si se van a las estadísticas, es un lugar recurrente. En las últimas temporadas, desde el lugar 11 hasta el 13, más o menos, hemos mantenido ahí una regularidad que, lógicamente, la idea nuestra es mejorarla. No, pues nosotros estamos compitiendo dentro de la Liga MX y el primer objetivo era calificar al repechaque. Sabemos que no es liguilla, nos vamos a nombrarle liguilla. Es un repechaque, tal como lo nombró la Liga. La Liga MX era quedar entre los 12 primeros. Los 4 tenían una ventaja. Los 4 primeros, los otros del 5 al 12, tenemos que jugar un partido único. Es el primer objetivo cumplido. Lógicamente, sería mucho mejor pasar esta etapa y ya estar dentro de los 8 y enfrentar al León. Así que, bueno, dentro de esas pequeñas metas, puede dar uno por satisfecho, pero cumpliendo este objetivo, sabemos que tenemos que mejorar mucho. Reitero, tuvimos una campaña por los motivos generales de muchos de los equipos, muy regular, sobre todo en la fecha doble, donde dejamos pasar muchas posibilidades de haber tenido mayor puntaje en el torneo. El mejorar siempre está en el trabajo al día a día. Como directiva no nos podemos quedar dormidos. Tenemos que seguir trabajando desde nuestra trinchera para mejorar el plantel y mejorar el rendimiento del equipo.